Bajo la luz de neón, yo me subo en el avión Mientras baja la presión, vuelve pronto Ella me dice que sí, yo ya le dije que no Mientras saco una canción, la escuché todo tu combo Entro con los míos que tan locos como un monstruo Salgo del estudio, otra sesión, me grabé otro Sigo con los mismos, cuántas veces entramos y salimos del abismo Y ya no es lo mismo, y sigo con el mismo nombre Teníamos hambre y subimos hasta la cumbre Ya no hay nadie que me tumbe, ni que la visión me nuble Como cruce y veo un túnel, ya no baja, solo sube Me habla despacio y pide más, y yo la baja hasta el cielo No quiero contigo nada, si te sirve de consuelo No rehuso los pañuelos, tu novio va de cáncer Y le quite los pañales, cuando vamos en el coche Si empañamos todos los cristales Me dice que en su boca le caben siete cristales Cuando estamos enfadados, me pide que no le hable Que la jale del pelo y le quite todos los males Cuando estaba cabisbajo, dijo no te rindas nunca Y en persona traje el brillo más puro de la luna Le dije niña como tú, hoy solo una Y me puso esa cara que hace ver que todo suma Yo ahora vivo diferente, brilla más mis ojos verdes Tengo el corazón jodido, tengo a mi diablo jodido Pero otra canción escribo y mis problemas se resuelven Yo ahora vivo diferente, brilla más mis ojos verdes Tengo el corazón jodido, tengo a mi diablo jodido Pero otra canción escribo y mis problemas se resuelven Bajo la luz de neón, yo me subo en el avión Mientras baja la presión, vuelve pronto Ella me dice que sí, yo ya le dije que no Mientras saco una canción, la escuché todo tu combo Entro con los míos que tan locos como un monstruo Salgo del estudio, otra sesión me grabé otro Sigo con los mismos Cuántas veces entramos y salimos del abismo Y ya no es lo mismo Y sigo con el mismo nombre Teníamos hambre y subimos hasta la cumbre Ya no hay nadie que me tumbe Ni que la visión me nube Como cruce y veo un túnel Ya no baja, solo sube Ya no baja, solo sube